Y cada lágrima que brota de su mirada perdida Y el silencio del ataque le duele cada herida Mientras sufriendo, vive sufriendo Sola, con él, borrar en tu piel A llorar, por él Se te va La vida La llanto, la perdida Sola, con él, borrar en tu piel A llorar, por él Se te va Con él, borrar en tu piel A llorar, por él Se te va Con él, borrar en tu piel A llorar, por él Con él, borrar en tu piel Con él, borrar en tu piel